Baby, ya se hizo de noche Y quiero verte desnuda, sí o sí, bebé Enviame fotos pa' yo ir imaginándome Todas las poses que te haré, bebé Enviame location, solo llegale Baby, tengo party en mi cama Tengo media seta pa' que fume y te relaje De pata encima de mí, matame y no le baje Que los gritos reboten por todas las paredes Y subimos un video haciéndolo a las redes Tamejo dos libras, después la hendejo Dos chapas que vibran, me pongo culesco Adicto a la crista, también a la pesco Tu culo y tus costas me tentan y pesco Te hizo la narga y también lo coco Conmigo una parga y me desenfoco Ella chupa y traga, le doy saúco Se puso en cuatro y me vine por poco Me agarra por el cuello, me dice yo Z Háblame malo, dame una galleta Le subo el cebollo, le chupo la teta Tráeme los condones, están en la gaveta Ma' yo te lubrico, te mamo ese grisco Te chupo ese clito, te muerdo, mastico ese vino Qué rico también, yo me vine Quiero chingar rico, pues ma' y solo vino En mi cama, tengo media Z pa' que fuma y te relaje De pata encima de mi, matame y no le baje Que los gritos reboten por todas las paredes Y subimos un video haciéndolo a las redes Si quieres esta noche está lista y me avisa y sabes que te vas a buscar Te pones el traje sin panty porque como quiera te la va a quitar Tus lenguas y tus labios me activan a que me la vives y me ves a brocar Mi cama está ready pa' ti Y a ti yo te lo quiero dar Baby llama a tus amigas, que tengo ready en la piscina Las quiero rubias como albira, pantallas en los cienos y en la barriga Ustedes corren por la mía, dentro de la casa hacemos unos días Las quiero toditas en fila y les voy a dar hasta que sea de día Baby vivo como Sosa, la caleta debajo de la losa Mis rubias que encuentro me posan y como Sama tengo cien esposas Dime bebé que es lo que, ya tengo ready mami el hotel A ti y a tu amiga le voy a meter Baby tengo party en mi cama Tengo media zeta pa' que fume y te relaje Lépate encima de mi matame y no le baje Que los cristo reboten por todas las paredes Y subimo un video haciéndolo a las redes Tengo media zeta pa' que fume y te relaje Lépate encima de mi matame y no le baje Que los cristo reboten por todas las paredes Y subimo un video haciéndolo a las redes Ah, ah! It's filarmonic, baby! Wooasson babé! Yupusime... Filarmonic! stat Systematic jx el ingeniero Dime Sinfo, Real G, oíte a puta Sinfo, Sinfónico John Z, Ladi Owe